Arranca el chino, arranca el chino, le picó Rosales, va la pelota para Rosales, va Rosales, corrala que tiene premio, corrala que tiene premio, uy se tiene que ir eh, y se va a tener que ir, se va a tener que ir, Rojas, si señor, expulsado Rojas, por la violencia de la patada allá, de arranque nomás, después discutimos el resto, pero, tremenda patada de atrás, por eso se va expulsado Rojas, se queda a 10 con San Lorenzo, cuando se iba Rosales derecho al arco eh. Avanza Awed, Lissandro, Acuña, otra vez Awed, cambia de frente hacia la derecha, deja correr Rosales, se viene Pichud, se viene Arranca en el centro de Pichud, buen centro para Lissandro, la domina con el pecho, no le puede dar Lissandro López, queda bollado y está Rosales, gol, de Rosales, gol, de Rosales, gol, de Rosales, gol, gol, de la Academia a Santiago Rosales, la bajó con el pecho Lissandro, se hicieron un nudo, la termina punteando, el hombre que venía de Mar del Plata, Rosales pone arriba a la Academia en el amanecer de este segundo tiempo, gana Racing, gana la Academia, Racing 1, San Lorenzo 0. Se fue expulsado Rojas y Merlini quedó ahí, con Melucci, en la primera que atacó Racing por este lado, un centro muy alto, increíble como se puede mover con comodidad, Lissandro López para bajarla, esta primera pelota no logra atacar San Lorenzo. Y a partir de ahí, todo incómodo, traba a Anceleri que se siente perdedor en la maniobra, vieron como quedó tirado en el piso protestando, ahí cuando traba, se siente perdedor, a Rosales le queda la pelota y define, muchos errores en una misma maniobra de San Lorenzo, lo aprovechó Racing, miren desde este plano, la punta de Rosales para marcar el 1-0, pero en la primera, con Rojas afuera, fue Merlini, el cuarto de 3, y San Lorenzo sufrió. Este le puede pegar, Belucci para Blandi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo Blandi! ¡Gol de San Lorenzo Blandi a los 13, a los 13 de este segundo tiempo después de la habilitación de Belucci! Definió fuerte abajo, floja respuesta, me parece, de Musso, empata San Lorenzo con 10, ahora en Avellaneda las cosas están iguales, Racing 1, los San Lorenzo 1 lo hizo Blandi. Jueron todos solos, eh, Ceruti, es cierto que hay gente alrededor, pero nadie los marca, levantan las manos Ceruti, Belucci solo, y después la definición no tapa bien el arquero, no cubre bien el arquero, pero miren toda la maniobra larga, Ceruti que encara, pasa, sigue, Racing retrocede, pero no marca, Belucci aparece muy bien, y después Blandi con ayuda del arquero, ¡qué oficio tiene San Lorenzo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Noveno gol para Blandi en el campeonato, alcanza la línea de Cauterucho, antes de irse a México, es el gol número 3. Tiro libre, y prepárese Rodríguez, prepárese la gente, porque muy pronto te vas a reencontrar con la diva de la televisión en Telefe, vuelve Susana Jiménez, va llevando la pelota, el Pulpo González, atina Acuña, Acuña para Cuadra, Cuadra le encara a Paulo Díaz que está amonestado, va Cuadra hasta el fondo, el freno de Cuadra, se la quedó, Cuadra se mete en el área, Cuadra va Cuadra, mete el centro, le sacaron, le queda Acuña, ¡gol! 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 ¡Acuña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acuña, Marcos Acuña! A los 24 de este segundo tiempo le rompió el arco a Navarro, hasta la atenta mirada de San Paoli, Acuña el hombre de la selección, Acuña pone arriba a la academia a los 24, gana Racing 2 a 1 San Lorenzo. Con izquierda, esta zona buscó mucho Racing en la primera parte, ahora Escuadra el que se lo comió a Paulo Díaz que quedó resignado agachando la cabeza, no siguió la maniobra y después hay un rebote que juega a favor de Acuña, ahí Acuña viene de frente, nadie con él, el bombazo seco, imposible para Navarro, miren, bombazo seco, tapado, ni se tira el arquero porque muy corta trayectoria, por eso es muy difícil y tal bombazo no deja lugar al 1, gana Racing. ¿Qué le pasa a Pichu? Rosales no va más, ¿no? Me parece. Me parece que no está bien Rosales, sí. La juega el pulpo, el chino Vítor, entregando para Agüed, se viene Luli Agüed, Agüed con la pelota, de largo Musi, va Agüed para liquidar Racing, Agüed al arco, pegó el travesario, pegó el travesario, tremendo zurdazo de Agüed, voló Navarro, nunca llegó Navarro, la pelota dio en el travesario, estuvo el tercero en la Academia. San Lorenzo no llega a cubrir sectores porque, fíjense, antes pasó Pulpo González y ahora pasó Agüed. El remate, da en el travesario, era aliviano, pero fue muy bien ubicado, miren qué lindo plano este. Qué linda imagen, se desvía un poquito en Agüed, hay un muy buen movimiento en Racing, con Agüed tirándose un poquito hacia atrás.